A medida que pasa el tiempo, la cantidad y la calidad de los óvulos se ve reducida y por tanto la capacidad de quedarte embarazada de manera natural disminuye. Además se sabe que los óvulos a partir de los 40 años pueden generar embriones con mayor número de alteraciones genéticas, pudiendo acabar en aborto hasta en el 40% de los casos. Si la mujer tiene una buena reserva ovárica y la paciente tiene menos de 43 años, se recomienda realizar una técnica de fecundación in vitro. La técnica consiste en la extracción de los óvulos de la paciente, fertilizarlo con los espermatozoides del hombre o de un donante y posteriormente introducir los embriones en el útero materno. La técnica de diagnóstico genético preimplantacional es una técnica que consiste en detectar en los embriones alteraciones cromosómicas y poder implantar aquellos embriones que estén cromosómicamente normales. Por tanto, lo que conseguimos con esta técnica es mejorar las tasas de embarazo y también disminuir las tasas de aborto. Si por el contrario la mujer tiene una reserva ovárica disminuida o tiene más de 43 años, se recomendará realizar una técnica de donación de ovocitos. En esta técnica la mujer recibe óvulos de una donante joven, se generan embriones con el semen de su pareja o con el semen de un donante y estos embriones son implantados al útero materno. La tasa de embarazo en este caso puede oscilar entre el 65 y 70%. Por todo ello, los ginecólogos debemos informar a nuestras pacientes de la posibilidad de preservar su fertilidad, congelando sus óvulos siempre y cuando estén por debajo de los 38 años y tengan una buena reserva ovárica. Con esta técnica las mujeres pueden posponer la maternidad y garantizar la gestación en un futuro.